Han de saber que hace 14 años Los Increíbles fue una película que trajo alegría y emoción a mi vida de una manera tremenda. Fue de las primeras historias de superhéroes que veía en la pantalla grande y aunque apenas era un morrito de 7 años, quedé encantado con la historia y con los personajes. Ahora presentan la secuela y obviamente la fui a ver desde que salió y después otra vez. Así que es momento de contarles mi opinión respecto a esta nueva entrega de Pixar, Los Increíbles 2. ¡Veamos! Los personajes regresan de una manera maravillosa en esta secuela, para poder desarrollarse más cada uno en sus diferentes roles. Es interesante el hecho de que en la película no pasaron más que unos minutos y la historia sigue su curso, con nuevas amenazas, nuevos personajes y, claro, la incertidumbre de lo que sucederá con la familia Parr después de haber decidido actuar para detener al subterráneo sabiendo que ser superhéroe es ilegal. La película se desarrolla de una forma interesante y tal como el trailer lo plantea, Elastigirl irá a ganarse el pan de cada día ahora, mientras Mr. Increíble se queda en la casa a cuidar a los niños. Y el hecho de que esta vez Elastigirl, la MILF de Disney en la vida, sea protagonista de la historia es muy bueno, porque desarrolla más la franquicia como una historia de esa familia. Las escenas de acción que nos presentan en persecuciones y peleas son de lo que más pude disfrutar. Las secuencias son intensas y emocionantes y dignas de una película de héroes, en las que además tenemos presentes a nuestros queridos personajes. El desarrollo que continúan mostrando es muy bueno y me gustó que hablan y actúan como lo hacían antes, lo que significa que respetaron la esencia de su concepción como personajes y se agradece mucho eso. La animación sin duda dio un paso gigante, y podemos ver muchos detalles que enriquecen visualmente a la película. La música es sin duda una maravilla, va excelente con las secuencias que la requieren y respeta su colorida identidad musical, tal como la primera parte lo hizo. La aparición y desarrollo de Jack Jack descubriendo sus muchos superpoderes da pie a cosas muy graciosas y bonitas, y también a muchos problemas, pero fue grandioso verlo. Las voces originales del doblaje al español de la primera película vuelven en sus respectivos personajes, lo cual fue un regalo muy valioso por parte de la producción del doblaje, porque no hubiera sido lo mismo sin ellos. Entre los cuales podemos destacar el trabajo de Víctor Trujillo, Consuelo Duval y Darío Tepié como Edna Moda, encantado de volver a escucharlo. La película trata temas interesantes como los roles de género, la discriminación y la unidad familiar, como solo Disney sabe lograr con éxito. Sin embargo, creo que la trama de la película estuvo un tanto floja en ciertas partes. No creo que supere a la primera en cuanto a historia ni en el clímax, que fue mucho más fuerte en la primera que en la segunda. La situación con el nuevo villano me pareció muy fácil de descifrar y seguro a ustedes también, y eso le quita el elemento sorpresa que al menos yo sí esperaba. La primera película se caracteriza por ser mucho más seria en cuanto a secuencias de diálogo, y esta vez siento que hubo un poco más de comedia, lo cual puede que te guste, pero a mí en lo personal no me encantó tanto. En general es una gran secuela. Como la regla cliché lo dicta, no mejor que la original, pero sin duda es de lo mejor que ha hecho Pixar los últimos años. Y bueno, esta fue mi opinión. Si les gustó no olviden dejar su like, y si ya la fueron a ver platíquenme qué piensan ustedes al respecto. Yo estaría aquí toda la semana, pero nos escuchamos el próximo miércoles en otro Palomeando. ¡Adiós!